Gracias a todo el equipo, gracias a toda la gente que está con nosotros temprano. En este momento quiero hablar de algo que de alguna forma en estos días no hemos tocado hacer el programa, pero que sí se ha estado dando desde este cambio de vida que hemos tenido en todos los sentidos. Y uno de ellos, pues que no, pues también ha sido, vamos a decir, o ha hecho que se cambie la metodología o la modalidad de lo que nosotros acostumbramos en nuestro país, en lo que tiene que ver con los procesos políticos, el tema de las campañas, el proselitismo, el mano a mano, el hacer estas llamadas concentraciones de masas, de personas, y que debido al tema del coronavirus, pues se ha debido, o sea, ha sido obligado a los partidos políticos a hacer o echar de lado todo esto. A propósito de que estamos en tiempos electorales, hemos visto cómo ha cambiado la manera de hacer campaña en la República Dominicana, bueno, y en el mundo. Pero yéndonos a lo que nos compete a nosotros y a lo que estamos acostumbrados, hemos visto este cambio de modalidad. Luego de que se anunciaran los primeros casos de contagio en nuestro país, cómo incidió el hecho de las elecciones municipales, las caravanas, las celebraciones que se dieron luego de que ganara abrumadoramente el partido de oposición, el PRM, nosotros hemos estado sintiendo y viendo que los principales candidatos de nuestro país, tanto Luis Abinader como Gonzalo Castillo, que quien fue que inició en el caso del oficialismo de una manera aguerrida a hacer todo lo que tiene que ver con conectar y llegar a la gente vendiéndose como quien estaba o era el más o es el más solidario apoyando a la causa del COVID-19. Realmente nosotros no podríamos preguntar, ciertamente es solo la idea de ayudar y qué bueno que se aporte, sin importar detrás cuál sea el interés. Solamente es la idea de ayudar o son ayudas disfrazadas, son campañas disfrazadas de ayuda que están haciendo los candidatos. Algo que nos llama la atención en el caso del oficialismo es que vemos una actividad masiva, un tema de campañas fuerte desde que se ha dado todo esto, recordar el inicio o la entrega de los 20 millones del partido oficialista para colaborar a la causa. Luego veíamos a la empresa Elidonza, propiedad del candidato, del oficialismo, donde ha traído estudiantes, la entrega de muchos kits, las mascarillas. O sea, todas esas colaboraciones o todas esas ayudas que vemos desde el candidato oficialista y que de alguna forma ha tomado principalía más que el gobierno, increíble, vemos más al candidato del oficialismo, tanto en las redes sociales como en las noticias, haciendo todo lo que haya que hacer para colaborar y ayudar a esta causa. Y la pregunta es, ¿son colaboraciones ayudadas de estrategias de campaña? No estoy criticando el hecho de que se estén haciendo, por supuesto. Todo lo que llegue, pues hay que recibirlo, porque lo necesitamos. Pero nos llama la atención el hecho de que vemos, si se quiere, en la sombra al gobierno de manera directa al presidente de nuestro país, que vimos que habló una vez al país, ha hablado más, nunca lo hemos vuelto a ver, cosa que ha sido lo contrario en los diferentes países de América Latina y el mundo, donde sus presidentes, donde el presidente del país está en contacto directo con su gente, se dirige a su pueblo, le dice, estoy aquí, estamos haciendo esto, esto y esto, pero en el rostro, en la cara, y lo que significa un jefe de Estado, no un representante o una comisión detrás de esto. Y nos llama la atención lo que podría estar dándose con estas estrategias desde el gobierno y el candidato oficialista. A esto le sumamos, entonces, luego de que veíamos, si se quiere, apagado detrás de las cámaras o desde las redes al candidato opositor, Fulvio, Luis Abinader, que hablaba y puntualizaba sobre medidas que se podían tomar, más en la parte teórica veíamos a Luis Abinader en principio. De hecho, entendemos que, por ejemplo, alguna de esas medidas o iniciativas sociales, no sabemos si el gobierno ya la tenía pensada, pero quien las planteó primero fue Luis Abinader, como estas ayudas sociales, el recorte de dar tres meses de tregua, el pago de los 10 mil pesos a los desempleados, y otras tantas iniciativas que el gobierno tomó y que las hizo, ya sea porque ellos la tuvieran o porque fueran de alguna forma tomadas de esas que presentó Luis Abinader. Luego de que vemos a un Gonzalo Castillo día a día en las calles, haciendo aportes, haciendo donaciones, trayendo gente de los diferentes países, cosa que se supone que nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que se ha quedado de lado si se quiere en dar soporte a los dominicanos que han quedado varados en el exterior. La única movilidad o la única ayuda o los dominicanos que se trajeron al país de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron los estudiantes que estaban en China. Luego de ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó en un segundo plano para darle soporte a los dominicanos que han estado varados en diferentes países del mundo. Todo es el idóneo a Gonzalo Castillo. Nos sorprende que sea ahí quien tenga que traer a todas las dominicanos que están fuera. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Otra de las cosas que hemos podido notar en estas estrategias, en estas campañas, si se quiere disfrazadas de ayudas, que no esté mal, repito, que las ayudas estén llegando independientemente de que sea lo que esté detrás de todo esto. Pero ahí vamos. Estamos en procesos electorales. Tenemos los dos candidatos principales en el plano presidencial. Un Gonzalo Castillo que desde que inició todo el tema del coronavirus salió al frente. Y desde el gobierno o de su comando de campaña han estado haciendo todo lo necesario para llevar a este señor como el salvador, como el que es el que ha estado ahí con el pueblo. Y el presidente lo hemos visto una sola vez y al señor Montalvo en representación del mismo. Repito, nosotros queremos, yo, que siquiera soy danilista ni mucho menos peledeísta, pero nos gustaría ver al presidente Medina un poquito más cercano a la gente. Esa ha sido su característica. Solo habla los 27 de febrero cuando se molestó con Leónel Fernández y ahora porque era obligatorio que debía de hacerlo. Por otro lado, veíamos entonces que cuando de alguna forma toma el señor Gonzalo el frente de todas las redes de los medios a nivel nacional con sus campañas de ayuda, vimos ya que Luis Abinader y su comando de campaña, su estrategia, dice, bueno, tenemos que ponernos la pila. Tenemos que decir que estamos aquí en la práctica, no solo en las teorías y planteamientos de iniciativas o medidas que se deben de tomar. Ahí inmediatamente vemos que Luis Abinader y el PRM dice, vamos a donar 40 mil kits. Qué ojo con esto. Todavía los kits no han llegado, no lo hemos visto. En principio ahí quedaron mal, como decíamos, detrás de cámara. Yerlan y Furioso están ahí, decían, bueno, decían que no querían recibirle todas las trabas burocráticas y de utilización de artimañas para no permitir que la oposición entregar estos 40 mil kits. Es posible que esto se diera, ciertamente. Pero entonces ahora tenemos la información de que Paliza dice, bueno, es que hay un retraso con los colaboradores. Ellos decían que ya estaban aquí o que no lo querían recibir y demás. Bueno, pues el PRM se pone las pilas e inicia con este ofrecimiento de los 40 mil kits. Luego ahora vimos más reciente la entrega de ambulancias a 26 alcaldías, ¿cierto, Fulvio? Tenemos 26, ¿verdad? 26 ambulancias a las principales alcaldías del país. Más de 40 millones de pesos en medicamentos. Más de 20 millones de pesos en alimentos. Cinco hospitales, carpas temporales disponibles. Con 600 cámaras, los cinco. Así es. Ahí entonces inmediatamente vemos que el PRM encabezado por Luis Abinader dice, bueno, pues vamos a ponernos para esto, vamos a hacer, vamos a estar con la gente, vamos a llevar colaboraciones y vamos a ponernos en esta batalla, si se quiere, publicitaria de decir, no, nosotros también estamos haciendo, no solo está haciendo el oficialismo. Es difícil. No hay forma, por más que se quiera, desde un partido de oposición, competir con el Estado, competir con el gobierno. Los recursos, los medios de comunicación los tienen en sus manos. Pero ahí estamos. O sea, lo que he querido plantear diciendo o presentando aquí a toda la gente que nos escuche y nos ve es el hecho de cómo buscan manejar en estos momentos de crisis que vive el país, crisis sanitaria, económica y todo lo demás. Y estos momentos de alguna forma electorales que si bien es cierto que han quedado de lado, pero en algún momento se deberán de realizar los comicios. Y el manejo y comportamiento que tengan cada uno de estos candidatos, creo que indiscutiblemente va a impactar de manera positiva o negativa. Cierro diciendo ya el último movimiento estratégico que hemos visto sumado a estas acciones, posiblemente disfrazada de ayudas que no esté mal. He aclaro. Es Leónel Fernández, que lo habíamos visto teorizando en todos los medios, en las redes, proponiendo cada dos o tres días, daba un discurso sobre la situación. Pero ya vimos que se sumó a esto de dar aportes a la práctica. Él inicia con San Francisco de Macorís apoyando o canalizando entregas de colaboraciones de insumos. Entonces, ante todo esto, decirle a la gente que estemos bien pendientes. No olvidemos que hay una realidad política en República Dominicana y que evaluemos bien a los candidatos y que no nos llevemos tal vez de estas iniciativas disfrazadas con otros intereses, que ciertamente las necesitamos en el momento las mismas, pero hay que estar bien pendiente de cada uno de estos candidatos y no olvidar el accionar que han tenido a lo largo de todo este trayecto de gobernabilidad y de gestión en nuestro país. Una preguntita, Carolina, para aportar en tu comentario. ¿Tú crees que es posible que para que un hospital y servicio de salud de República Dominicana tenga mascarilla, deba de ser donado? Eso indica, eso lo único que indica es que todo lo que se nos ha dicho todos estos años sobre la salud en República Dominicana ha sido una falsa y que el sistema de salud dominicano simplemente no está en la capacidad para atender las demandas del pueblo. Ojalá que no sea necesario irle a entregar materiales, insumos, lo que sea, porque ya de por sí lo tengan. Fulvio, sí, gracias. Cierro diciendo, o sea, ese discurso que a mí no me lo vendan de que es que ningún país del mundo, Italia, España, Estados Unidos, han estado preparando para la pandemia. Es que nosotros nunca lo hemos estado, es con pandemia y sin pandemia. Entonces, eso no, como que a mí no me llega el hecho de compararnos con los grandes países que están colapsados y que nosotros, como somos países en su desarrollo, bueno, pues tampoco. Es que ciertamente se ha demostrado en la tasa de mortalidad que tenemos en el país, independientemente de COVID, que nuestro sistema de salud no es el mejor. Muchas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina por su intervención. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido que de mañana. No se vaya. Se puede hablar.